Ah, lo que me tengo que hacer por el cash No tiene miedo, ella anda con McDonald's Le gusta el popper y un par de cartones Ya la han filmado en elevadores Usen el beat y aprendan montones Para mi baby sabe que soy número uno De un beso me la llevará para Neptuno Como en el yoga a diferentes posiciones Matarnos con pervers canciones En su closet millón de opciones Pero sale lista sin sostén sin canciones Se quejó el vecino de tantos gritotes Y la vecina de los batesotas Hay más dignidad a romper tus escotes Pégate a los J Cortes Contigo voy a gastar la funda Si fuera rap te diera la misma tunda Este tema es con puja MC Tienes que grabar con el hijo de linda No te meloque, no te meloque, no te meloque hasta que te toque No te meloque, no te meloque, no te meloque, no te meloque hasta que te toque Nadie la topa, ella esta loca, no es mariposa, es como una mosca en la sopa De allí en la copa y un blue y un blanco que explota Su alma rota y en la cartera furgota Si no tienes la cuota, la maldita te bota La dejo en la serie y que no se saquen las botas Llamo a una amiga, llego que brota Para el 21 bebiendo a los J J En mi fetiche vestidas de mascotas Nadie se agota, para eso tengo par gotas Desplota la pastilla y seguimos con la nota Es otra noche de esas muy locas No es una movie, es la vida que nos toca Parte la piedra, busque a la roca Ustedes cantando mentiras, haciendo la foca De pulgas pocas, de envidias muchas Ando en el vuelo y las peladas siguen chuchas Sé que me escuchas, I love you y una mucha Sé que me escuchas, I love you y una mucha Calima, multiplicado por dos M es jaca, tiene ruso en la casa 2-0-2, lo que sea